El texto se llama Palabras y dibujos, algunos trazos grotescos en la estética de Juan Amar. El cruce entre texto e imagen es un fenómeno que aparece de manera constante en la obra de Juan Amar. El escritor y pintor chileno que en 1935 publica Un Año, Ayer y Miltín, novelas cuya excentricidad y rupturismo provocaron un silencio casi absoluto por parte de los críticos cuetáneos. La misma suerte corrió 10, volumen de cuentos aparecido en 1937 y en el que Mar confirma la extrañeza y complejidad de su escritura. Pero tal apatía o incomprensión no se debió únicamente a cuestiones formales. Basta leer algunos fragmentos de Miltín para percatarse de que Amar era un escritor al que no le interesaba congraciar con las tendencias estilísticas de su tiempo ni con las grandes figuras del gremio literario. Cito, está allí también un libro de Alone, panorama de la literatura chilena durante el siglo XX. Solo de verlo, qué aburrimiento. Todo lo del señor Alone me aburre. Es como una planicia interminable, sin árboles, sin arroyos, sin seres, sin ondulaciones, sin cielo. Además de las desventajas que implica una escritura transgresora, esta irónica referencia al trabajo de un connotado crítico y escritor de la cultura oficial chilena, cuyo nombre era Hernán Díaz Arrieta, Alone es el seudónimo con el que publicaba, fue motivo suficiente para dejar en el olvido por más de 40 años las grotescas y estrafalarias historias de Juan Amar. Aunque mucho menos beligerante que su prosa, la búsqueda de dicho artista en los dominios de la plástica fue igual de obsesiva que su quehacer literario. En 1919 se instala en el barrio parisino de Montparnasse, lugar donde vive junto a otros pintores chilenos, toma varias clases de dibujo, asiste a las reuniones en los cafés y conoce a figuras como Picasso, Miró y Juan Gris. Cuatro años después, regresa a su país y empieza a escribir las notas de arte. Textos críticos que aparecían semanalmente en una sección del periódico La Nación. A la par de esta labor, gracias a la que se dio a conocer el pensamiento vanguardista en territorio chileno, EMA se dedica con ahínco al perfeccionamiento de su estilo pictórico, interés que lo acompañará desde la década de los 20 hasta su muerte. Sin embargo, los resultados de aquel trabajo solo se expusieron una vez, en 1950 en la Universidad de Chile y seis años después en una modesta galería de canes, exposición organizada por Pepech, su última compañera sentimental y a la cual no asistió el pintor. Aunque siempre fue solitario, al final de su vida, EMA se dio cuenta de que necesitaba aislarse aún más del bullicio para reflexionar, escribir y pintar, tal como lo afirma en una carta a Pepech del año 57, cito, hay que dedicarle todo el tiempo a la pintura y cuando no se pinta, pensar en ella. Es dificilísimo organizarse una vida de trabajo, para ella hay que aislarse de todo medio, ambiente y de Santiago. Esto es lo que yo trato de hacer, pintura y literatura, literatura y pintura, algunas lecturas y pensar en ti. EMA abandona su opaca presencia en la escena cultural citarina y se instala en la localidad de Quintrilpe para crear en completa libertad, cito, escribir y pintar y no preocuparse porque nadie lea ni vea lo escrito y lo pintado. Tenemos una misión que cumplir, adelante y en silencio. En una próxima reencarnación estaremos mejor. Hoy por hoy, trabajar y con fe, con plena fe, esperar, escribió Pepech en otra de sus cartas. Durante aquel retiro, EMA realiza varias telas y bocetos. También se consagra a la escritura de su proyecto literario más ambicioso, Umbral, extenso relato de más de 5.000 páginas en el que conjuntó todo su universo literario. Dicha obra salió a la luz de manera póstuma en 1996, pues como le escribe a Pepech, Le repito, mi linda, que no tengo ningún deseo de publicar, pero quiero que las cosas estén bien arregladas para cuando llegue el día por el cual todos tenemos que pasar. EMA murió económicamente arruinado. Su inferencia fueron muchos cuadernos, papeles mecanografiados, cuadros y dibujos que dan cuenta de una visión del mundo fundada en el inaudito y el absurdo, en el humor y lo macabro. Tanto su pintura como su literatura muestran personajes y situaciones que poco tienen que ver con el mundo superámbito y de la realidad, que se regodean en acentuar lo extraño, lo que está fuera de norma y no cuenta con explicación alguna. Los relatos y dibujos de EMA gravitan en un universo mínidamente definido por lo escatológico, lo voluptuoso, lo quimérico y lo excéntrico, de manera que en su universo estético hay una marca de inclinación por todo aquello que resulta grotesco. En su escrito, algo sobre pintura moderna, que forma parte de las notas de arte, EMA deja muy en claro cuál es su postura creativa de evidente ragambre vanguardista, cito, Han concluido los santos tiempos en que el artista amaba lo bello y lo transponía en la tela para dulce gozo y reposo del hombre atareado. Hoy parece que el artista ha roto el pacto con el hombre atareado y éste asegura que aquel, en vez de agradarle y mecerle en gratas insomnaciones, le exaspera con sus cotidianos cánticos a la fealdad enviosada. El arte moderno es el caos, la locura. En su clásico estudio sobre lo grotesco, Kaiser define dicha categoría estética como, cito, un terrorífico engendro que entremezcla la mecánica, el mundo vegetal, animal y humano y que se nos presenta con la naturalidad de querer ser nuestro mundo, un mundo cuyas proporciones a su vez se han extraviado en su totalidad. Aunque resulta muy reduccionista englobar el arte de Juan Emael en la caracterización que Kaiser hace de lo grotesco, también es cierto que tanto sus relatos como sus dibujos corresponden en gran medida con los rasgos enumerados por el teórico alemán. La novela Un Año incluye tres ilustraciones realizadas por Gabriela Rivadeneira, segunda esposa de Mar y quien adopta su apellido literario. La primera de ellas se relaciona con un fragmento en el que el autor ficticio describe cómo observa pasar el cortejo júnebre de un querido amigo suyo, cito, y me precipité como un loco a su encuentro. Mas no llegué a término, pues las ventanas de mi casa tienen, a la sonza colonial, gruesos barrotes de hierro y contra los de una de ellas me pegué como una mariposa, como un insecto en el radiador de un auto veloz. En esta situación, imaginada por Juan e ilustrada por Gabriela, hay una evidente mezcla de los reinos humano, animal y mecánico que es empleada para plantear un hecho absurdo, ya que lo lógico sería que el personaje saliera como cualquier otro lo haría por la puerta. Sin embargo, él mismo afirma, si supiera por qué me precipité hacia una ventana y no hacia la puerta, ah, podrías estar seguros que no me hallaría en estos momentos escribiendo. Más adelante, el autor ficticio menciona que tiene un auricular adherido a la oreja, el cual reproduce sin cesar la risa estridente de su amada Camila. Esta situación lo exaspera, intenta desprenderse el teléfono, pero le resulta imposible. Cito, no tuve más que un medio, alcancé unas tijeras para cortar el cordón. No importaba quedar con el aparato pegado a una oreja, con tal de interrumpir su risilla desdeñosa y fría. Aunque el personaje logra liberarse de esa tortura, también pierde toda conexión auditiva con el mundo. Cito, el cordón cortado y colgante caía a cada minuto una gota de sangre, pero ni un ruido, ni un susurro, nada. Por suerte, este episodio tiene un final feliz, ya que, como afirma el personaje, cito, hoy ha venido el doctor Balañén, me ha cloroformado y me ha operado. Luego ha vuelto a colgar el auricular en el cordón que colgaba sanguíno lento. Y yo, hoy, he vuelto a oír mi vida. El imaginario de Juan en Mar está plagado de situaciones e imágenes en las que lo grotesco no solo tiene repercusiones a nivel formal, antes bien afecta y desvirtúa las leyes de causalidad, la lógica racional con la que se pretende organizar y comprender el universo. Desde esta perspectiva, la obra de Mar es prueba fehaciente de que, como señala Kaiser, las creaciones grotescas son un juego con lo absurdo, pues en su universo estético, la razón pierde el terreno, las explicaciones se desvanecen y todo lo extraordinario ocurre como si se tratara del suceso más anodino. En la estética de lo grotesco, se trata de su vertiente pictórica o literaria, hay un acentuado interés por la corporalidad y la fisiología humanas, aspecto que permite centrar la atención en lo terreno y pasajero antes que en lo adivino. El mundo grotesco transcurre con la libertad del carnaval, se solazan situaciones pudorosas, ya que, como afirma Bachtin en su estudio sobre la cultura popular, la cosmovisión grotescada primacía a imágenes del cuerpo, de la bebida, la satisfacción de necesidades naturales y la vida sexual, son imágenes exageradas e hipertrofiadas. Por muy desagradable o extraño que el revestimiento sea, en la obra de Mariana lo grotesco siempre ofrece un verdadero banquete, tal como lo muestran los dibujos de Don Urbano, conjunto de 15 ilustraciones que Demar realizó en fechas imprecisas y en las que da vida a un solitario personaje que en cierta ocasión se vistió de pájaro para ir a comer jaivas. Lo único que asoma de humanos o atuendo es el sombrero negro, una pipa y el pensamiento, todo lo demás se desvanece tal como lo hacen las volutas de la pipa, solo piensa en una colorida y carnosa jaiva, su mirada delata un estado de trance y todo sugiere que se dirige automáticamente hacia ella. Los detalles de la posterior comida corresponden a cada receptor, pues el dibujo de Demar es solo un momento que captura la extraña cotidianidad del personaje. Puede suponerse que se trató de una verdadera bacanal, porque otra lámina muestra que Don Urbano se indigestó con las jaivas, motivo por el que debe regresar corriendo a casa, asediado por un crustáceo tan enorme e irreal como el que seguramente se comió. Por fortuna, el personaje llega a tiempo, pues en otro dibujo se le ve cómodamente sentado en un inodoro verde con suficiente papel higiénico y toda la parcimonía del mundo para que las cosas sucedan. Según el análisis de Bachtin, en El Mundo Grotesco, cito, el principio material y corporal es el principio de la fiesta, del banquete, de la alegría, de la buena comida. Tan cibarita es Don Urbano como el protagonista de Mictin, quien junto a su mujer y otros comensales, comparte el exótico menú del Hotel Presidente de la República. Cito, Sopa de lagartijas, ratas mechadas con verduras, hígado de perro, pechugas de cucarachas trufadas, gelatina de arañas peludas, moscas reventadas, abecasinas en salsa de vómitos, plantes cupos, helados, jalea, café, coñac. Pero además de la comida y la satisfacción de necesidades, Logro Grotesco también se presenta bajo la forma de un espectáculo. Acude a la corporalidad humana para mostrar una imagen pársica en la que, a decirte Bachtín, cito, no hay nada perfecto ni completo, es la quinta esencia del incompleto. Esta es precisamente la concepción grotesca del cuerpo. En las páginas iniciales de ayer, se narra la ejecución de Rudezildo Mayeco, hombre que hace del amor un acto absolutamente cerebral, cuestión que a los habitantes y a las autoridades religiosas de San Agustín de Tango, lugar donde transcurre el relato, y cuyo mapa figura entre sus páginas, les parece una práctica demoníaca. Así que deciden decapitarla. Al enterarse de la noticia, el autor ficticio se apresura a conseguir dos entradas y asiste con su esposa al grotesco espectáculo. Una vez acomodados en sus respectivas butacas, ambos contemplan el irrisorio corte que realiza el verdugo. Cito, el golpazo no había sido uno maestro, muy por el contrario, pues la cuchilla, si bien es cierto que había penetrado por la base del cráneo, había, en cambio, salido justo por encima de los ojos, los que, por lo tanto, habían quedado al poder de la justiciada. Uno de los asistentes intenta colocar la materia gris de nuevo en su sitio, pero esta no ajusta del todo. Prodeciendo mayéculo se tan ridículo como a quien le queda al chico un sombrero. Se empurece, se reta con los puños al verdugo, da un par de molinetes y cae muerto. Aunque en la plástica de Mar también hay una marcada inclinación por la corporalidad grotesca, los trazos que la configuran resaltan lo incompleto pero con más voluptuosidad que violencia. Este revestimiento alterno de lo grotesco se presenta de manera contundente en Armonía Eso es Todo, conjunto de dibujos a tinta negra que Mar realizó entre 1947 y 1948. Una mujer de perfil con senos y pezones descomunales, entre los que pende un crucifijo suspendido de una cadena que inicia a la altura de su oreja. Un elegante sujeto que no tiene pies ni manos, pero cuyo cuerpo y rostro se levantan como una flor hacia el cielo. Y tres cabezas humanas que emergen de una especie de roca, o tres sujetos cuyos cuerpos se funden en una materia opaca y deforme, son algunos de los extraños personajes que Mar creó con sus pinceles y cuya apariencia resalta la sexualidad y en completo la mezcla de reinos, elementos imprescindibles en la estética de lo grotesco. Es verdad que los cuadros y dibujos de Mar no resultan tan sorprendentes como su prosa. Sin embargo, la correspondencia estética que se tiende entre ambos y la relación interartística que de ello resulta, hace de los cartones pintados por el chileno una serie de valiosos documentos visuales que confirman sus disparatadas obsesiones artísticas. Habrá quien coincida con Bradley Arenas cuando, en el prólogo a la edición argentina de Umbral, afirma, cito, tenemos que confesar que en materia de óleos, acuarelas y lápices lo hacía casi tan mal como Kafka. Hasta ahí la cita. Y aunque en materia de escritura también se le puede equiparar con Kafka, lo cierto es que en el universo estético de Mar no hay desolación ni tristeza, ocurre algo distinto, pues lo horrible, lo extraño y lo deforme concurran a favor de la risa y la sorpresa, y un humorismo grotesco que provoca interés antes que rechazo. Como se ha visto, a través de palabras y dibujos, Elmar construyó un mundo estrafalario en el que se desafía la lógica y la armonía, se empleó lo repugnante como material estético, se privilegia lo incompleto y se busca la variedad en las formas. Lo más curioso de todo es que esta obra tan original, perdediza y extraña, fue creada por un hermitaño que nunca se asumió como pintor, tampoco como escritor, pero que pasó gran parte de su vida escribiendo y pintando. Gracias.